Por decisión del Gobierno Nacional, a partir del 16 de noviembre, algunos establecimientos comerciales deberán exigir a sus clientes el carnet de vacunación contra COVID-19. Según el Decreto 1408 de 2021, dado por el Ministerio de Salud, por ahora los lugares que sí deberán empezar a aplicar la restricción son bares, gastrobares, cine, discotecas, lugares de baile, conciertos, casinos, bingos y actividades de ocio, así como escenarios deportivos, parques de diversiones y temáticos, museos y ferias. Estará bajo la responsabilidad de los municipios, la responsabilidad de los propietarios y administradores de los sitios donde se van a realizar estos eventos masivos, las discotecas, los restaurantes, los bares, eventos donde haya aglomeración de personas, se debe de exigir. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a estar con acompañamiento de la fuerza pública, acompañamiento de la Secretaría de Gobierno, verificando que también cada uno de estos actores pues esté cumpliendo con la exigencia del certificado de vacunación. Pero esto no es algo como que queremos que se diga, como lo decía el presidente el día de esta semana, el día de ayer, no es como que suene algo obligatorio, sino que suene algo que es muy necesario. Es necesario porque hay personas, como lo decía antes, entre 18 y 30 años que no quieren vacunarse. Y da la casualidad que las personas entre 18 y 30 años son las personas que más quieren estar en sitios abiertos al público donde hay aglomeración. Entonces es una medida también para que estas personas se motiven a la vacunación y acudan a la vacunación, porque es requisito y es necesario que todos tengamos la inmunidad. Para el 30 de noviembre será el turno para los niños y adolescentes mayores de 12 años, quienes también deberán portar el carné para los lugares que están restringidos. Pese a que el ministro de Salud, Fernando Ruiz, insistió a que a estos últimos no se les aplica la medida para ingresar a las instituciones educativas, sí enfatizó en que los eventos masivos que se realicen dentro de dichas sedes deberán aplicar la medida restrictiva. Para el contexto de Sonzón, los comerciantes aseguran que, no obstante, que la medida tiene como objetivo alcanzar la inmunidad de rebaño, se podría ver afectados económicamente. Pues por una parte, muy bueno para prevenir esta enfermedad que nos ha golpeado tan fuerte. Y más al gremio comerciante. Y por otra, sí la veo complicada porque hay gente muy terca, hermano, que para exigirle uno un carné o algo así, pues es difícil porque no creo que lo presenten. Y mucha gente dice, nada, ves cómo le va a presentar este documento, qué va a beber. Pero sería muy bueno que fuera así, pero siempre la veo complicada para eso. Sí, de todas maneras quedaría muy bravo porque usted imagina uno colocar a una persona en la puerta y que en vez, ah, si no tiene carné no puede ingresar. Y estoy bien bravo que está, o sea que es complicado, va a estar delicada la vuelta. Pues nosotros que fuimos al sector más golpeado, lo que fue bares, cantinas y discotecas, fue el sector que más sufrió y apenas nos estamos reactivando. Y ya pues con esta medida, pues yo creo que nos apretan más, nos apretan más. Porque apenas estamos como en una reapertura y apenas estamos como bregando otra vez a pararnos y a reactivación. Y la veo pues muy complicada si es así. Además, manifiestan los comerciantes que no han sido notificados por parte de las autoridades municipales de que deben aplicar dicha medida en Sonzón. Pues en realidad a mí no me ha llegado como la notificación y la noticia, pues las autoridades municipales no nos han notificado eso, ¿cierto? Porque mira que cuando expandieron los horarios nos llegó unas notificaciones a los administradores y lo publicaron en Facebook, ¿cierto? Pero en realidad no, entonces hasta que no nos den como esa noticia nosotros no la aplicaríamos. Pues yo creería que es algo negativo porque nos afectaría a los administradores y a los negocios porque si es difícil de manejarla, no dejar entrar menores de edad, ni contraseñas, ni nada, ahora con un carnet sería más complicado y disminuiría la clientela. El gremio que agrupa a la industrial entretenimiento nocturno a nivel nacional, Asobares, afirmó que respalda la decisión para incentivar a quienes no se han vacunado, pero que es necesario aclarar quienes verificarán la validez de cada documento en caso de que empiecen a ser falsificados y de qué forma se realizarán los controles de la policía a los locales.